Estaba viendo la película de un gran dinosaurio y luego vi el momento más esperado por muchos de toda la película, el encuentro de Spot y su familia, al verlos tan cerca me dije, ¿y por qué el hermano de Spot y sus padres tienen el cabello de color blanco y Spot no? Eso es lo que ahora vamos a darle una posible respuesta, creo que a ti se te vino a la mente la misma pregunta que a mi cuando viste a la familia de Spot, y posiblemente dijiste, son ancianos, se lo pintaron con un tinte, no, pero aquí hay una teoría lógica que explica esto, y para eso tenemos que ocupar la teoría del oso polar, la cual explica su traslación al norte y su existencia, y esta teoría explica que hubo una época, hace miles de años atrás, en las que los osos cadesillan de alimento y como sabrán, ellos comen para invernar, así que tras ver ese problema, se trasladaron algunos al sur y otros al norte, y por accidente llegaron a los polos, aquí viene la relación de la teoría con la familia de Spot, al estar estos osos en estos lugares, tuvieron que adaptarse al clima para sobrevivir, algunos lo hicieron y otros desaparecieron, pero tras su adaptación, el oso parto por estar tan expuesto mucho a la nieve, se le fue cambiando el cabello de café a blanco, y por supuesto, desde ahí en adelante comenzaron los osos polares, ahora, ¿qué quiero decir con esta teoría? Bueno, la familia de Spot probablemente vive en zonas altas, donde hay nieve para que esto le haya ocurrido, ahora nos lleva a otra pregunta, ¿la familia de Spot vive en un lugar con nieve? La respuesta es sí, solo fíjate de donde vienen los miembros de la familia de Spot cuando se reúnen con él, Sí, de una montaña llena de neblina, donde cualquiera puede decir, sí, ahí hay nieve, ya sabiendo esto nos lleva a otra pregunta, pero, ¿por qué Spot no tiene el cabello blanco? Ok, Spot cuando aparece con Arlo, a simple lógica, podemos decir que él tuvo un accidente, no trágico, sino por alguna razón probable, éste se perdió de su hogar, y por eso, él se come las mazorcas de Arlo para sobrevivir, también otra pista a que aporta que tuvo un accidente, es la búsqueda de su padre hacia él, y si se hubiera escapado por su voluntad propia, no hubiera querido estar con ellos, y todo esto llegamos a la última pregunta, ¿por qué el hermano de Arlo tiene el cabello blanco y a Spot no? Es muy fácil, a simple vista cuando vemos a Spot y a su familia y yéndose a su casa, el hermano es más alto que él, y por supuesto, ya ha pasado más años viviendo ahí, con su familia sobreviviendo de los depredadores incontrolables para ellos que se ven en esa película, y él al ser muy pequeño, todavía le faltan algunos años para que su cabello esté de esa forma, también recordemos que Spot fue representado como un cachorro en la serie, de un día para otro no ocurre este cambio en el cabello, regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete por más, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!